¡Buenas, chicos! ¡Madre mía! Vale, un momento. A ver, un segundito, porfa. Calma. Brian y Paula. A ver, a ver si puedo explicarme y expresarme como me gustaría. Yo creo que esta coreografía es de 10. No obstante, he visto cosas que no terminan de estar. Ha habido momentos en los que os he visto descontrolados. Pero yo quiero poner un 10 a esta coreografía y espero poder hacerlo el viernes. Hoy, un 7 y Pepe, felicidades. Bueno, ¿cómo está el público? Un aplauso para el público, para sí mismo. ¡Qué excitación, Pepe! ¡Qué maravilla! Vamos, Javier. Ya. Bueno, ahora voy a hacer una valoración muy rapidita y es que me ha gustado mucho el trabajo. La coreografía de Pepe, pues, fantástica. Y Jim Russell, Paula, Jim Russell, Brian, lo habéis hecho muy bien. Quizá algunos un poquito verdecito, pero de eso Lola sabe un poquito más. Yo os voy a poner un 7. Y muchas gracias. Bueno, la complicación que tenemos, Pepe, es que te veo como que te has puesto de pie, pero yo he visto fallos, he visto una explosión en esta pareja, he visto muchísima, muchísima energía, en algunos momentos descontrolada, en algunos momentos he visto miradas tuyas, Brian, como de que estabas despistado, también las he visto en ti, Paula, pero eso no quita que hayáis hecho un número potente. Es decir, que la coreografía estaba muy bien realizada, pero ha habido muchos fallitos también, lo siento, Pepe, pero es verdad. El porté del final, no sé si era así. Era así. Vale. Era así. Vale, no, no, me parece bien. Pero he visto cositas que, en realidad, quizás yo me esperaba más de esta pareja, porque Brian me dijo que iba a por la inmunidad y cuando yo, alguien me dice, voy a por la inmunidad, quiero perfección. Yo he visto mucha energía, pero me ha faltado cosas, ¿eh? Un 7. Paula y Brian se colocan a cabeza, a pesar de los fallos, tienen 21 puntazos que no están nada mal y seguro que quiere decirles algo, Pepe. Yo solo quiero decirles a ellos que el trabajo que hemos hecho ellos dos y yo en clase nos lo llevamos los tres. Quiero decir, cuando propones un trabajo a un jurado, siempre hay ese riesgo de que al jurado puede no gustarle o puede no valorar lo que nosotros hemos hecho. También tengo que decir que el Broadway no es para las masas. Tienes que ser muy inteligente y tienes que saber de qué va la historia y cuál es el significado que se le quiere dar con los pasos para entender. Esta historia iba de odio. La pareja se odia en el escenario. Por eso tenía que haber descontrol. Yo lo he notado, ¿eh? Por eso tenía que haber tanta energía. ¿Que haya habido fallos? Sí. Yo, sinceramente, no lo sé. Yo no estoy de acuerdo. Lola. O sea, a mí me parece bien que haya energía y que haya odio y que haya esto. Pero, y aparte que no creo que el Broadway sea para minorías, ¿eh? O sea, si nos vamos a los musicales, es mundial esto. Pero lo que a mí no me ha gustado es que he visto momentos de despiste. Y se han visto momentos, Brian, que estabas despistado. O con tu cara o con tu mente, pero estabas despistado. Y he visto momentos en ella también descontrolados de caerse, de preparar una pirueta. Es que eran así. Sí, sí. Yo sé lo que es caerse, pero no sé lo que es prepararme una pirueta y sé lo que es que Brian hace así y no sabe dónde está. Vale, lo que digo siempre, el jurado tiene su opinión. Yo hoy no la comparto absolutamente para nada. Para mí tienen un 15. ¿Queda aclarado? Y ya está. ¿Queda aclarado, chicos? Quizás no está bien expresada la propuesta. Hay opiniones para todo el mundo.